¿Qué tal amigos de A la parrilla con Manolo? El día de hoy vamos a ver cómo separar un brisque del costillar al cual viene unido. A esta pieza se le conoce como pecho de res. ¡Comenzamos! Aquí estamos viendo la pieza completa del pecho de la res. Aproximadamente pesa 10 kilos esta pieza. Lo importante aquí es que viene pegada a lo que es el hueso o los huesos, el costillar de la res y luego ya tenemos la parte que es el pecho, a lo cual nosotros le llamamos el brisque. Bueno, aquí vamos a proceder a separar lo que son el costillar y la parte de lo que es la carne. Entre estas dos piezas hay un tejido de grasa por donde lo podemos hacer y de esta forma lo vamos a ir separando como nuestra pieza, así como lo estamos viendo, poco a poco vamos cortando lo que es la grasa para quedarnos con la parte de carne del pecho, a lo cual le llamamos el brisque. Este brisque se compone de dos partes, una a la cual le llamamos el flat y la otra lo que es el point. El point es la parte más suave y con más grasa intramuscular que tiene el brisque y por lo tanto una vez que ya está en el término de barbecue es deliciosa y queda muy muy suave. Bueno, aquí ya estamos terminando de hacer nuestro corte y nos vamos a quedar con el costillar para después hacer en este caso un caldo. Bueno, aquí lo estamos separando, aquí lo vemos, aquí lo estoy mostrando solamente para que se vea junto con nuestra pieza del brisque. Aquí está, este costillar va a todo lo largo de nuestra pieza. Ahora lo que vamos a hacer es preparar nuestro brisque, vamos a quitarle toda la parte de grasa, sobre todo la grasa que es gruesa y se ve de color amarillo como la que estamos cortando en este momento. También vamos a quitar la parte que se ve como si fuera una tela delgada también para que al momento que lo cortemos este sea más fácil lo que es la separación de nuestro brisque, así como esta que estoy mostrando en este momento. Esa parte como telita se la vamos a quitar también. Esto lo vamos a hacer de los dos lados y en este caso lo vamos a dejar con suficiente grasa. Aquí ya lo único que nos resta es quitar los excesos en este brisque y va a estar listo para llevarlo a ahumar. Bueno amigos, aquí ya nada más me queda por decirles que si este video les gustó, por favor me regalen un me gusta y se suscriban al canal y por favor compartan este video con sus amigos y en sus redes sociales. Y como siempre les deseo, buen provecho. Y como siempre les deseo, buen provecho.